Para que nos lo devuelvan porque es nuestro, es nuestro Frank, ya vamos, otra se me fue, el Minecraft, no, 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 ni otro, ni nada, mínimo podían poner antorcha, a los secuestradores y que les voy a partir su madre, o sea aparte, no solo se va a quedar en esto, Square y se comió la trampa, eh, pero con patatas, la trampa Se la comió Diamantes Y se lo está llevando él Vamos 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 Y Ok Ok voy a saltar No No mames No Me lleva a la Eh Ok bueno Aquí está Aquí está Ya 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 Vamos 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 Me unimos por ti Frank Vamos Eh Me voy a llevar esto primero Frank Ahorita te rescato Vamos Frank Eh No hijo de tu puto Quien rayos Es que se está escuchando Se está escuchando fuego Fuego Ay Qué Manches Qué Qué rayos Son estos sujetos No 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 Ahí están estos sujetos Acá La radio La radio Aquí está La radio Estamos en un simulacro Repito Estamos en un simulacro Ahora en el lobby Es hora de Con sus Con Ok Nos están atacando Lleven todos sus objetos a la zona A la zona Tengan cuidado con los saqueadores Saqueadores Hay muchos saqueadores Necesito que vengan todos acá Necesito que estén seguros Nos están sacando Hay unos robándonos Ok 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 Necesito Voy a la simulacro Atención Oigan Esto no es un simulacro Atención No es un simulacro Oigan no es un simulacro Ah Ay Oigan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!